Música Cantinero, pon esa de Rubenstein ¿Cuál? La de ya no llores más Si Martín, cántatela Venga, venga Vamos Te fuiste tú de mi vida Te fuiste de mi amor Nada te importó Lo que había entre tú y yo Ya no llores más De este amor Que terminó Ya no sufras más Te fuiste tú de mi vida Te fuiste tú de mi vida Te fuiste tú de mi amor Nada te importó Nada te importó Lo que había entre tú y yo Ya no llores más Ya no llores más De este amor Que terminó Ya no sufras más Del corazón Del corazón Que se acabó Ya no llores más De este amor Que terminó Lo, 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 lo Los Beristines De este amor Que teấu Subtitles El amor Gracias por ver el video.